¿Ese? Sí. No, este. ¿Más fuerte? Sí, este, 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 más fuerte. ¿Era más grande la pantalla? ¿La pantalla más grande? Sí. Pero no quiero verlo, Ari, es feo. ¡No, no es feo! ¡Nadie! Es muy feo, no quiero verlo. ¡Nadie! No me gusta, Ari. ¡Nadie! No me gusta la canción. ¡Nadie! ¿Así? Sí. ¡Ese es papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Ese es papá! ¿Ese es papá y está ahí? ¡Bien! ¿Y ese? ¿Ese quién es? Una puesta. Ah. He aprendido a usarla y ya no hay problema. Es de papá mío, papá. ¿Te toca la guitarra? Sí. Ahí está, está. Está todo y bueno, nena. Sí. Habla de mi trono. Y ahora he usado en guerras y el respeto de mentas. ¡Sinco. Y ahoraigo me encontrará su valor. Y 100%. Y ahora canto mi trono. Porque hablo un lenguaje de fe. Y ahora sienta su lugar cada vez que declaro el poder Los muros se caen y las puertas cerradas se abren Porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe Más fuerte el volumen